Con la salud de los españoles no se juega, es un tema fundamental para nosotros y no puede ser que hayamos conocido en el día de ayer que en la academia haya grasos de cripe, que la ministra lo supiera, que se lo hubiera ocultado a sus propios compañeros, a sus propios compañeros de gabinete y por tanto, además de exigir inmediatamente la conferencia de la ministra Chacón en el Parlamento para que explique qué es lo que ha pasado, queremos que se adopten las medidas necesarias para garantizar la salud de todos los españoles en este caso también de todos los madrileños. Que dé la cara y que asuma su responsabilidad y si esa asunción de responsabilidad le lleva a la ministra a tener que tomar la decisión de abandonar su ministerio, que lo haga. Es un dato objetivo que ha habido una descoordinación tremenda, que ha habido un desconocimiento tremendo por parte de quien tenía la obligación de conocer lo que estaba ocurriendo. Pedimos sinceramente transparencia y si no es capaz de darla, pues habrá que plantearse si uno puede gestionar un ministerio de espaldas a la gente y sin transparencia y ocultando datos. Primero ocultó la crisis económica, luego ocultó la ineficacia de sus medidas y ahora, y puede generar un problema muy grave, ha ocultado en Madrid la ministra de Defensa un brote de gripe en un cuartel y ha permitido que unos niños fueran a visitarlo y no ha infirmado ni al gobierno ni al ministerio de sanidad. No se puede engañar, no se puede ocultar la realidad y espero que el gobierno dé una explicación sobre este asunto que afecta a la salud de los españoles.